Yo lo he dicho, el PRI necesita a alguien que construya para el PRI, no que esté al servicio del gobierno en turno, que además se ha dicho que en el 2024 ni vamos a ir en alianza, y pues me gustaría saber todos los que cobran en la nómina del gobierno del Estado qué van a hacer en el 2024, una vez que se determine que el PRI irá solo, no sé, ahí es un tema complejo el tema de la alianza en el caso de Aguascalientes. ¿Se irán al PAN los que cobran? No lo sé, habrá que preguntarle a ellos, no lo sé, habrá que preguntarle si la militancia priista es con, sin, y a pesar de alianzas electoreras, coyunturales, y la militancia pues se lleva adentro, y no solo con coyunturas momentáneas de una elección, que bien le fue bien al PRI, bastante bien en la repartición, pero son alianzas que terminan, por eso he insistido, el PRI necesita un o una priista que trabaje para el PRI, con, sino a pesar de alianzas electorales. Pues el día de hoy apenas recibimos ya los primeros mensajes en un grupo que se ha creado de aspirantes, en el cual pues no somos como 25 yo creo al día de hoy, por eso me parece que todavía va a haber pues varios bajas y altas, ahora que el método cambió seguramente va a haber quienes se apunten más, yo creo que hasta de los propios municipios hay interés en pues abanderar en los cuatro años.